Por favor, ya que vas para allá, apaga la luz, que la dejé prendida, apágala, fíjate, así, de esas indicaciones, regresa, apagaste la luz, ¿cuál? Te dije, te dije, apaga la luz, chingado, hey, no me grites, no me grites, fíjate, le gritaste y nos dio yo, ahora imagínate, apaga la luz, menos, menos, por eso nos hacemos gritonas.